Bien, buen día señores, amaneciendo de nuevo con ustedes, hoy es martes 22 de diciembre del año 2015, martes 22 de diciembre del año 2015. En respuesta a los reclamos de la oposición realizada el jueves, el presidente haitiano Michel Martedí, declaró la creación de una comisión de evaluación electoral. No hay nueva fecha todavía establecida oficialmente, dijo Rudy Stanley Penn, portavoz del Consejo Electoral Presidencial. La comunidad internacional ha presionado al presidente Michel Martedí a que convoque elecciones. Las elecciones legislativas y de presidenciales previstas para el domingo en Haití fueron aplazadas para más adelante, anunció el lunes el Consejo Electoral Provisorio, en un comunicado sin precisar la nueva fecha. El aplazamiento se llevó a cabo luego que la oposición denunció desde hace varias semanas que en la primera vuelta hubo fraude masivo a favor del candidato a la presidencia, al candidato presidencial Jovenel Moïse, representante del partido en el poder. Su adversario, Jovenel Sting, se negó a hacer campaña antes de la creación de una comisión independiente para investigar esas acusaciones. Mira, lo de la suspensión es una inferencia. El comunicado no dice se suspenden las elecciones. Yo tengo el comunicado aquí y se lo voy a presentar. En ningún momento el comunicado dice se suspenden las elecciones presidenciales haitianas para nuevo aviso, nada, nada con exactitudes. Míralo aquí. Buen día. Buen día. Ahí no dice que las elecciones están suspendidas. Ya me ve que es lo que tiene desde el teléfono porque ni abre ni cierra ni habla. Buen día. Buen día. Hay alguien ahí, pero no se oye. Y el comunicado dice más o menos lo siguiente. La traducción que yo hice anoche. La traducción lo que dice es que el Consejo Electoral Permanente se compromete en virtud de los requerimientos y la formación de una comisión de evaluación de las elecciones, compromete a garantizar unas elecciones libres, democráticas, pa, 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 pa. Ahí no dice, se suspenden las elecciones en ningún lugar. Pero da la sensación de que se pospusieron las elecciones y el planteamiento no establece ni la posposición ni la fecha de las elecciones. Ninguna de las dos cosas. Pero se infiere que cuando un órgano electoral dice que va a garantizar la celebración de unas elecciones libres, democráticas, transparentes, sin parcialidad, etcétera, 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 que le pide a los partidos políticos, a los políticos, a la comunidad nacional y extranjera, el Consejo Electoral no puede posponer las elecciones. Baja por acá, al favor. Para que las elecciones sean pospuestas tiene que producirse un decreto del presidente de la República, del presidente Michel Martínez. Él creó una comisión hace varios días de evaluación de la denuncia de fraude que tampoco ha rendido el informe oficial de lo que se dice que hubo en las elecciones. De manera que vamos a esperar la emisión de un decreto presidencial por parte del presidente en función de algunos acuerdos que podrían producirse en Haití de carácter políticos. Ya la parte institucional en este momento, la parte legal tampoco es fundamental su... la complicación es política. Bueno, estamos en la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo un proceso de votación el día 13, domingo de diciembre, del mes que transcurre. Ese proceso de votación mutilado es el resultado de que las fuerzas del partido para modificar la Constitución y facilitar la posibilidad de que el presidente Danilo Medina sea candidato de nuevo. Hizo una serie de acuerdos en la que se reservaba senadurías y diputaciones, todas las senadurías. Extrañamente se reservó las senadurías hasta de las que no eran de su partido como el partido liberal de la República Dominicana social cristiano, el partido de amable Aristi Castro. cosa extraña, porque el PLD podía tener un candidato en Higüey, porque él tiene que ser amable. Entonces hicieron una evaluación de síndicos, el síndico que tiene menos de un 10% de diferencia con el precandidato que le sigue va a votación. Y en esa circunstancia fue a votación comunidades como San Cristóbal, Santo Domingo Norte. En lugares donde no hay acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano hubo otro partido que esté aliado y que tenga un síndico. Pero no vamos a ir aliados en ese punto, también. El acuerdo con el reformista. Ahí fuimos a votación en Villa Meya. Un desastre. Y mandaron a votación a sabiendas de que hay un candidato o un precandidato que se llama René Polanco que le llevaba más de 15 puntos al que le seguía. Sea Jesús Félix o sea el diputado Carlos Urbano. Las votaciones fueron el día 13, hoy estamos 22, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Nueve días después, el PLD no sabe quién sacó más votos donde votaron siete gente. Cogemos para la venga la votación entre Bolívar Marte y Alexi Pérez. Nueve días después, el PLD no sabe cuántos votos sacó Alexi y cuántos sacó Bolívar Marte. Suspensión de votación en varias comodidades del país. El PLD no ha podido publicar la lista de los diputados o de las posiciones a diputados que fueron a votación. no se ha publicado, se publicó la de la circunscripción número uno del Distrito Nacional donde aparece doña Jacqueline Ortiz y doña Sandra Binader al frente. Entonces, denuncia de fraude en un partido que había sido un modelo de integridad ética y moral. Y encima de eso, el presidente Leónel Fernández, el expresidente Leónel Fernández, que es presidente del PLD, aparece con un artículo hablando en una perspectiva de un partido que no existe y de un país que ve diferente a lo que es ese partido. Déjame yo ver si encuentro para darle algún párrafo cualquiera el artículo de el compañero Leónel Fernández. Parece que yo lo borré. Pero hoy yo voy a difundir lo que es el artículo. No me ve si este periódico habla. Fue un artículo publicado en el listín muy extenso pero donde de Leónel demuestra que tiene un desconocimiento total de lo que pasa en ese partido. Un desconocimiento total. El clientelismo, el irrespeto, la falta de institucionalidad, el futuro del PLD. Sorprende por consiguiente que unas elecciones de esa naturaleza donde la preocupación original era quien podía resultar demasiado insípida, deslustrada por la casa participación, culminaran sin embargo, contrario a la tradición de organización y disciplina del partido juntado con Juan Bos en actos de desorden y violencia. Y él lo sabía que eso iba a pasar. Se procedió a empoderar a la Comisión Nacional Electoral para que en un plazo perentorio realice una investigación rigurosa y exhaustiva a los fines de que sean expulsados de manera sumaria y deshonrosa todos aquellos que sin importar procedencia ni jerarquía hayan participado en los referentes actos de perturbación. van a votar medio partido un muerto en Santiago un muerto en Barahona heridos en muchos puntos del país lo mismo que ha ocurrido en el PRD durante los 75 años de existencia pasó en el PRD desgraciadamente desafortunadamente ya se ha demostrado que aquí no hay un partido que merezca llamarse partido y usted sabe quien daño al PLD la cúpula PLDista que se dedicó solo a ganar elecciones y no a ocuparse del partido como estructura al servicio de un sistema político y de una sociedad sistema político que se llama el capitalismo en un país que se llama República Dominicana con una mecánica de administración que se llama democracia representativa nos ocuparon vamos a ganar elecciones y que hacemos con los presidentes del comité de base siguen siendo presidentes los presidentes de intermedio siguen siendo presidentes los presidentes sin concreción también siguen siendo presidente y los miembros del comité político agréguenle 10 cuando eran 25 y que vamos a hacer ahora que hay que elegir de nuevo el comité político y el comité central y dice no, no, no agréguenle 2 más 2 el 2 y 2 de Peña Gómez y el comité central pues no somos 400 vamos a agregarle 200 ¿cuál es el resultado? el irrespeto de la base a la cúpula el irrespeto de los competidores entre sí y el irrespeto de la sociedad dominicana hacia el partido punto lo demás es chachara ese partido va rumbo a la autodestrucción y los responsables de la autodestrucción de ese partido que era un ejemplo en América y en el mundo es la cúpula dirigencial ¿o qué? porque la avaricia rompe el saco una comisión electoral que establece unas reglas que nadie cumpla ni ellos mismos y me acuerdo cuando la contienda interna en el PRD entre José Francisco Peña Gómez y Jacobo Majlunda Azar en el Concor a tiro limpio y Quiquín uno que tiene un programa aquí herido la del PLD terminó con muertos ¿y qué va a pasar ahora? ese partido ese partido solo lo salva una ley de partidos políticos rigurosa que establezca reglas claras de cómo deben operar los partidos yo no sé si es esa ley de partidos que está ahí si hay que agregarle quitarle ponerle o mocharle eso es intrascendente es que establezca claramente cómo deberían funcionar los partidos en la República Dominicana de lo contrario al PLD que se olvide de ser partido más de este proceso electoral ese partido no le importa cómo viven los pobres ni cómo viven los ricos ese partido no le importa la agricultura la industria la salud el empleo la vivienda su relación partido sociedad eso no existe ante el PLD era una gente que al país disfrutaba el comportamiento peledeísta ahora el comportamiento peledeísta de la cúpula asquea porque es el de la cúpula asquea porque un miembro de su comité político es capaz de decir que a un narcotraficante confeso que cumplió condena en los Estados Unidos lo trajo el gobierno el gobierno de su propio partido eso es asqueante y dice del palacio y en el palacio cinco funcionarios cinco cinco sí está el presidente Danilo Medina está la vicepresidenta Margarita Cedeño está el secret ministro de la presidencia Gustavo Montalvo está el consultor jurídico César Pina Toririo quién más está el administrativo José Ramón Peralta y está el asistente especial del presidente Carlos Várez Vérez uno dos tres cuatro cinco seis seis funcionarios en el palacio José Franklin Almeida que es miembro del comité político que comparte y departe la estructura política más poderosa que tiene el partido y el gobierno y lo más importante acusa a uno de esos seis personas de haber traído un algo traficante para perjudicar a Leónel Fernández ¿de quién va a respetar ese partido? ¿quién va a respetar a ese comité político? ¿quién va a respetar un proceso de votación? en una declaración pública oficial entonces un partido que uno de sus miembros más prominentes de su cúpula dirigencial es capaz de denunciar que el palacio del gobierno de su partido se confabura con el narcotráfico para golpear al que se consideraba tan de poco el líder de ese partido porque ahora hay dudas de si Leónel es el líder hay dudas ya eso de Leónel Fernández presidente y líder eso usted no lo oye en boca de peleadista ¿y usted sabe por qué? porque Leónel Fernández y el partido se envolvió en la vorágine electoral solamente y la vorágine electoral se tragó los principios se tragó la ética se tragó la moral se tragó el espíritu de compañerismo y de solidaridad hacia adentro y hacia afuera eso es una pena buen día ¿de dónde llama? adelante yo le estoy oyendo en su comentario sobre la anarquía que hay en el PLD yo soy fundador de ese partido yo ingresé al PLD a los dos años de fundarse el PLD en 75 y yo fui circulista del partido Juan Bosch decía en los folletos de estudios sociales que una de las cosas más dañinas para los partidos es el grupismo y el amiguismo incluso estaba prohibido el grupismo y el amiguismo dentro del partido incluso hubieron varias expulsiones que incluyó a Rafael Albuquerque y a un primer secretario general que tuvo el partido Tonito Abreu en barricance exacto entonces hasta mientras no se elimine que ya es muy difícil que se elimine el grupismo y el amiguismo dentro del PLD esa organización va a seguir ese derroteo muchas gracias y pase bueno gracias por tu llamada todo es anillo es verdad lo que el dice todo es anillo grupo yo me afilié a ese partido hace un tiempo por razones afectivas nunca he sido un militante del PLD pero para mi el PLD era un partido que merecía cualquier tipo de solidaridad y trato y desaparecido Peña Gómez buenos días buenos días adelante eso es vergüenza a nueve días de las elecciones de Jarabacoa que votan tres mil gente ¿y cómo es posible? ¿y eso es partido? está bien gracias por tu llamada de Jarabacoa doctor Gómez y Danilo no se te da cuenta del daño que le está haciendo a su candidatura lo que está pasando en ese partido y esa comisión electoral no se da cuenta del daño que le está haciendo a la institucionalidad partidaria y a la candidatura de Danilo Medina el presidente Medina no se ha detenido a calcular qué ha pasado ahí ni cuáles son las consecuencias de lo que está pasando buenos días buenos días de dónde llama de Constanza adelante que habla un PLDista oye pero si investigaran a todos funcionarios del PLD y lo metieran preso por corrupto no quedara un funcionario en este país funcionando todo esto está en preso porque está declarado que son ladrones todos sin excepción ahí no hay por dónde de coger lo va a derrotar ese candidatico que salió ayer va a derrotar un partido como el PLD pero no es que lo va a derrotar son ellos que se han derrotado con corruptos irresponsables arrogantes ladrones tú no ves en estas elecciones de ahora como están votando de a dos y tres gente ¿eh? ¿sabes lo que es? y miren matándose y como quieras que le veis robo en la cara y arrogancia a los funcionarios a todos hasta los pequeños de los pueblos y la provincia se declaran que son ladrones y arrogantes y no le hacen caso a nadie nosotros mismos tenemos que sacarlos está bien gracias por su llamada buen día yo estoy preocupado yo no sé si el presidente recibe y hablamos de Navarrete Navarrete lo mismo oye tú sabes que lo que ha pasado en el PLD que el gobierno se ha desconectado del partido y el partido del pueblo mira aquí Navarrete antes de ayer viene el gobernador y trae una fiesta para el pueblo y no lo sabía ningún dirigente del PLD eso va a pena y vergüenza porque como tú vas a venir a hacer una fiesta a un pueblo y que no lo sepa ningún dirigente del PLD hicieron una inauguración ayer de Eterna Eusebio y apenas lo supo Johnny Martínez y lo vinieron a decir ya cuando tenía la actividad montada y la dirigencia del PLD no sabía nada eso es lo que está pasando que no hay comunicación entre la dirigencia del PLD y el gobierno porque los funcionarios del gobierno le pasan por encima los malos dirigentes del PAC está bien gracias por tu llamada de Navarrete en Navarrete tampoco hubo votación pero ese comité político no es capaz de reunirse y para colmo pasa lo de Juanceto Danilo no se ha puesto a pensar las consecuencias de la muerte de Juanceto en ese municipio y en las elecciones del país buenos días buenos días ¿de dónde llama? de La Vega dímelo en una ocasión yo fui circulista en ese partido y yo he entrado 13 años cuando se diseñaba política y el problema que está pensando el PLD dice en la Biblia que la base de todos los males es el amor al dinero pero eso cuando el PLD era que le hacía la campaña a los aspirantes a las candidaturas y eso llevaba a actividad cuando el PLD llega al poder comenzaron a variar los estatutos dijeron que los que aspiraban podían hacer su campaña y defender el individuo yo les dije dirigentes eso va a traer problemas porque no mismo cuando una persona aspira síndico a diputado si tiene una cartera le lleva ventaja al que está aspirando que no claro ante la dirección del partido convocaba toda la militancia y todo el mundo hablaba exactamente entonces ¿qué resulta? si yo tengo un problema económico y una persona me ofrece dinero a mí inmediatamente yo voy a votar ¿entiendes? para la persona que me recibe el problema económico y le dije el PLD no debe cambiar sus normas a lo que le garantice equidad ¿entiendes? y el PLD se convirtió en eso o sea inmediatamente comenzaron a hacerse a tomar decisiones ¿entiendes? para hacerse con la cuchara grande y ahí tenemos los resultados ¿quiénes eran los miembros de la comisión electoral? eran jueces sin par entonces en un partido cuando no hay garantía que los árbitros actúen como jueces tienen que abrir su orden ¿por qué? porque eso fue un abuso hacer unas elecciones y no tener seguridad eso es increíble eso es increíble nueve días y no se sabe quién ganó eso me hace una pena y me entristece gracias por tu llamada desde La Vega y para dónde para arriba dice ese Frank buenos días buenos días baja el volumen del televisor por favor buenos días Baja el volumen del televisor Baja el volumen del televisor Buenos días Adelante de La Vega Dime Vegana Julio César Correa el director de The Norte es quien tiene el caos aquí en La Vega ¿Julio César? Correa el director de The Norte es el que tiene el caos aquí en La Vega porque él no podía permitir que Alexis Pérez ganara porque era de Leonel y él fue que secuestró el acta en el centro de cómputo Julio César Correa vaya y averígula la Casa Nacional tiene el caos aquí en La Vega secuestró el acta Alexis Pérez ganó aquí cuando llegaban las actas él agarró y la secuestró porque no podía permitir que un agente de Leonel ganara aquí en La Vega pero es una vergüenza los leonelistas son peledeístas igual que cualquier otro pero claro no pero él no entiende el daño que le está haciendo a la miguelina aquí en La Vega se cree que las elecciones presidenciales no vienen mañana yo no sé cómo van a unir ese partido después de estos conflictos y me digo que usted es un hombre muy informado Julio César Correa fue el que tiene es que él tiene el caos en La Vega y está bien gracias por tu llamada es que todo el desorden en el PLD tiene nombre lo trató es que Danilo Díaz y en cada población la gente dice fulano fue que hizo el fraude fulano fue que provocó tal cosa eso de hacer la cosa y que no se sepa eso se acabó en este país buen día buenos días ¿de dónde llamo? soy yo Rodríguez de Almarrosa dímelo para resolver el caso de Santiago se debe traer como candidato a Santo Domingo Este a Monchi Rodríguez que sería una buena opción gracias gracias por su llamada con eso de Santo Domingo Este no se puede inventar tontería eso hay que manejarlo con mucha cautela es el municipio más grande del país y para sustituir a Juancito no va a ser fácil buenos días buenos días ¿de dónde llamo? de Santiago dímelo ¿de qué sector? adelante lo que está pasando es que todo lo que vuelve a Leonel Fernández es la del mismo que es el turismo ellos no comprenden que Leonel Fernández es un activo fijo del PNB y que es uno de los mejores activos entonces ellos tienen una persecución feroz como ese partido y tú sabes qué le va a pasar a Nilo prefiere salir del poder de este grupo que está en el poder que han hecho el ton contra el DMS y lo sabe todo el mundo lo sabe la población dominicana muchas gracias gracias por tu llamada hay que tener mucho cuidado señores la unidad interna es fundamental Danilo tiene las elecciones ganadas pero no las ha ganado todavía las elecciones se ganan el día de la votación y cualquier tontería cualquier tontería puede provocar daños irreparables con relación a Santo Domingo este hay que tener mucha precaución yo no voto ahí pero conozco un poco el municipio y conozco una parte importante de su dirigencia el mejor papel el mejor papel que puede hacer candidato alguno ahí se llama Alfredo Martínez el diputado que le dicen el cañero es el diputado más votado de la circuncrición más grande que es la TREA Alfredo Martínez Alfredo Martínez pensar en otro candidato es un invento pero cuando las hormigas se quieren joder alas dejan de nacer y ahorita inventan un disparate la mejor la mejor fórmula es Alfredo Martínez con Ana María de los Santos la hermana mayor de Juancito y hay un tipo que se llama Omar Fernández que tiene conexión con toda la dirigencia porque es brazo derecho de Juancito que puede ser útil en el proceso de conexión de Ana María de los Santos con la dirigencia partidaria es una mujer combinada con un hombre muy trabajador como Alfredo Martínez es una fórmula que podría llenar un poco el vacío que deja Juancito lo otro es invento gracias por su atención nos vemos mañana y buenos días gracias